Señores, 5 drops, eh? Van a atacar basura, tío, estoy viendo ya ¿Por dónde queréis que lo abra? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Por el medio ¿Del medio a la derecha o del medio a la izquierda? Voy a abrirlo en plan, a mí me gusta abrirlo en orden, tío Siempre me gusta abrirlo de izquierda a derecha Bueno, espérate, se buguea Espera esto es lo que va a tocar aquí Mil de oro, por favor, que no me toque mil de oro tampoco Oro ya tengo Nani campana, campana de Belén Bueno, a ver, no está mal Una skin, tal, tal, tal No está mal A ver, no está mal pero no salen créditos No va a salir créditos No va a salir créditos, vamos a confiar en que no salen créditos No me cago en la puta Soy idiota, cállate A ver, a ver qué tengo aquí, tío Ah, bueno, mira, mira Joder, Jessie Braniaga para el verenito No está mal No está mal A ver, no tengo buena skin de Jessie como tal Tengo la de Dragona, oscura Tengo la del Mundial Pero esto está guapa, tío Esto está guapa No está mal Me ha tocado Edgar Edgar te ha tocado A ver, no está mal Ahora puede ser main Edgar o puede odiar al personaje Hay dos tipos de personas en el mundo Bueno, 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 bueno Bueno No está nada mal O sea, chavales Allí estuve un día de muy mala suerte En plan en general ¿Sabes? En plan de esto que dices que no te salen las cosas bien No fue un día malo Pero no te salen las cosas bien A ver, el último, ¿eh? Oye, ni tan mal, tío Otra skin 500 créditos Que es lo malo Porque le ha invocado aquí el Álvaro Última A ver, es que es una hipercarga O sea, yo de verdad me gustaría tener hipercarga O me gustaría tener No sé Alguna star power así decente Pfff Algo, tío Una hiper es que sería lo clave Lo que quiero, tío Pero una hiper La de crew, por ejemplo, no la tengo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno El mayordomo Oye, pues Ni tan mal el mayordomo Bueno Coño, me han tocado buenas Pues cuatro skins y 500 créditos O sea, los 500 créditos han sido por el desgraciado De Álvaro, ¿eh? Todos lo sabemos Mira lo que me ha pasado A ver Hostia, la he dado dos veces La he dado dos veces a la estelar, tío O sea, al esto Tienes que ir poquito a poco Ah, la he dado dos veces Ahora, pero Hostia, y te sale como dos Qué cojones Y te sale como dos En vez de como uno Qué rayada, ¿no? Tienes que esperar O sea, que esto siempre se buguea Siempre se queda pillado Le he dado una Le he dado otra Y claro Ahí te ha salido como dos Pues te han timado uno Te han timado un legendario Por la cara, ¿sabes? La timada la tienes ahí Y encima te ha grabado Ah, es que me toca, ¿eh? Le tienes que dar y esperar A ver, en la principal Me han tocado Cuatro skin Y crédito Con los cinco dedos O cinco, claro Sí, para que me salga siempre La misma star power, ¿no? Le doy, ¿eh? Hostia Pues no es mala skin, ¿eh? No es mala skin Es muy buena Me gusta, me gusta, me gusta Vale, en esta cuenta Tampoco es que tengo mucha cosa Está guapo Vale, skin Le cuesta, ¿eh? Le cuesta arrancar, tío Star power Oye, la buena star power de pan Bueno, la otra también Quiero una hiper, la verdad Pero aquí no me va a tocar Ninguna hiper, creo yo Penny Coneja ¿Sí o no? A ver Hostias ¡Hostias! No he desbloqueado Ángelo por la cara, ¿eh? Una más, una más, ¿eh? A ver No sé qué me falta aquí Pero bueno Da igual Ya después de esto, tío Bueno, bueno, bueno Esta, esta, esta Esta cuenta es otro rollo, tío Esta cuenta es otro rollo, tío Esta cuenta es como ¿Sabes? Va en plan Solita Va sola Va sola, tío Juego, juego Nunca Solo abro las cosas Una vez cada Cosas que nos dan Maravilloso, la verdad ¿Vale? 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 ¿Vale?